El cerebro argentino está compuesto de dos materias, a saber, materia gris y materia fecal. Cuando la materia gris es lo que se impone, brota un argentino maravilloso, solidario e increíble, con sentido de familia y sentido de amistad como en pocos lugares en el mundo. Un argentino que si es tu amigo, es tu amigo y abre su casa y su corazón aunque no te conozca. Ese argentino maravilloso que recibió a toda la gente de todas partes del mundo para que engrandeciera el país. Ese argentino maravilloso e increíble que es voluntario de hospital. Esos miles de argentinos que ayudan a los demás, esos miles de argentinos que abren un comedor comunitario. Esos miles de argentinos que no son indiferentes. Esos grandes argentinos y argentinas que tratan de hacer las cosas lo mejor que pueden. Los grandes médicos que tiene este país que en hospitales sin insumo tratan de curar a la gente y están en un nivel extraordinario a nivel mundial y a comparación mundial. Esa maravilla de maestros y maestras rurales que tenemos en la República Argentina que siguen insistiendo en enseñar en escuelas destartaladas en el medio de la puna o en el medio de la pampa esperando que algún alumno llegue. Esos montones de alumnos que llegan a su escuela a lomo de burla, a lomo de burro, a lomo de caballo, de lo que sea, cabalgando y cabalgando y cabalgando kilómetros enteros para tomar una clase porque saben que la única salida de la mediocridad y de la ignorancia es la educación. Esa gente maravillosa que hace lo que puede y más. Esos científicos que se rompen el culo e inventan cosas importantes en la República Argentina. Los otros que se cansan de que les toquen el culo y van y lo hacen en el extranjero y dejan el nombre de la Argentina bien alto y no hay centro médico o científico que no tenga un argentino en algún lugar destacado en todas las partes del mundo. Esos argentinos maravillosos que son creadores, artistas, cantantes, actores, directores de cine que van por todo el mundo dando la sensación de que nuestra cultura no está muerta. Todo eso es el orgullo nacional de nuestra querida materia gris. Son millones y millones de personas que laburan, que no son mediocres, que no son pelotudos y que forman parte de nuestra materia gris. Cuando en cambio la materia fecal es la que gobierna, brota otro argentino, sorete, medio pelo, forro, mal cojilo, fascista, idiota, retardado mental, de mala memoria, prejuicioso, alcahuete. Los argentinos hablamos, los argentinos somos tomos médicos, damos diagnóstico pero después no podemos curar nunca a un puto enfermo, siempre nos ha pasado lo mismo. Tenemos varios inconvenientes para saber la historia. Primero, un sorete que tenemos en la zona de la memoria. La zona de la memoria parece que está por acá atrás, no sé qué es. Y hay como un sorete, viste que hay gente que tiene sinusitis. Y viste que cuando tenés sinusitis, sinusitis de mierda tenemos los argentinos, el sorete se ha solidificado y es como un tronco, que no nos permite acordarnos de qué pasó en nuestra casa. Viste que a veces pasa un quilombo en la familia, que yo pienso, ¿no te acordás que fue Chichita? No me acuerdo. No te acordás de eso, imagínate, te vas a acordar quién te cagó en el de los gobiernos, imposible. Además uno tiene un límite, uno aguanta una cagada, dos cagadas, tres cagadas, veinte cagadas, pero cuando ya lo cagan todos los días, dicen, bueno, mejor que me olvide. Porque los argentinos no estamos demasiado bien informados. Yo siempre digo que la gente tendría que ser bien informada, que tendría que tener sentido de la realidad y que tendría que tener sentido común. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos en la República Argentina. Información no tenemos, la poca que nos dan nos la dan como el culo. Y encima, como es una información en general deprimente, escuchamos la mitad. Y la otra mitad la agregamos nosotros en nuestra propia cosecha, entonces vamos pasando la información absolutamente desformada. Cuando te querés acordar, no sabes qué carajo pasó. Acá no se necesita un genio de la política como Maquiavelo, acá no se necesita un estratega que a los 30 años gobernaba el mundo como Alejandro Magno, acá no hace falta Napoleón, acá no hace falta la locura espantosa de Calígula, no, acá con Menem alcanza y sobra para cagarnos a todos. Un abogaducho de cuarta y nos hizo mierda todo, ¿qué te parece? Y si somos vivos de la boca para afuera. Él sabía cuáles eran nuestras obsesiones. Y cuando uno de estos ñatos sabe cuáles son las obsesiones de un pueblo, el pueblo argentino es tan fácil de cagar, tan fácil de coger, porque las obsesiones son iguales en todas las clases sociales, desde el forro de la Villa Miseria hasta el pelotudo que tiene un yot. Somos igual de pelotudos, tenemos nada más que, claro, por eso nos pueden coger en brochea a toda la sociedad argentina, porque tenemos cuatro obsesiones, nada más, mira si seremos pelotudos, cuatro nada más, no tienen que... Una es el dólar, el dólar yo quiero el dólar, con el dólar te tranquilo, con el dólar te es feliz. La otra es la inflación, la inflación que no vuelva la inflación, con tal de que no vuelva la inflación, vendo el culo de Mica Virgen, pero que no venga la inflación. La tercera es, las empresas estatales no tienen para nada, es mejor lo privado, es mejor lo privado. Siempre mejor lo privado, siempre mejor lo privado. Y la cuarta es, el primer mundo existe y no somos nosotros. Todo es mejor afuera, todo es más lindo afuera, todo es más serio afuera, todo es más organizado afuera, hasta como cagan afuera es mejor. Y en el medio de todo este quilombo, en el medio de todo este despelote, en el medio de todas las cosas que uno tendría que arreglar, las cloacas tapadas, el agua potable que no existe, el cólera rondando por todas partes, la gente que se muere por accidente de tránsito, el despelote, los semáforos están absolutamente desconectados, el quilombo, el despelote, la mierda, la caga. De repente la sociedad argentina me da arreglar ese problema y de ponerse a romper los huevos para arreglar ese problema, se para en una discusión pelotuda, forra, estúpida, superficial, pasada de moda, las malas palabras. Las malas palabras en la televisión. El problema son las malas palabras en la televisión, porque eso indica una gran decadencia de nuestra moral y de nuestra buena costumbre. Porque la grosería, porque la mala palabra, porque la grosería, porque la mala palabra y estamos rodeados de mugre, de mierda, tenemos que arreglar otro montón de cosas. Las malas palabras seguramente que vienen, entre otras cosas, porque la gente tiene los huevos por el piso. Entonces la gente putea porque no tiene agua, la gente putea porque no tiene teléfono, la gente putea porque la ley se le hizo mal, la gente putea porque se cagó encima, la gente putea porque se le murió toda la familia en un accidente de la ruta que podía ser prácticamente. ¿Qué querés que digan? Recórcholes, repámpanos, qué barbaridad. Nuestros seres queridos, no, la reputa madre que lo parió concha su madre, cae siempre el gobierno de turnos. Las cuatro horas de una maestra, que son nada más y nada menos que las personas que van a formar a las próximas generaciones, las cuatro horas de esa profesional valen mucho más que las ocho, diez y veinticuatro horas de los concejales, ladrones, turros bananeros, de los malos funcionarios y de los jueces de mierda argentino en este país. Por eso me hacen reír los políticos argentinos cuando a veces dicen ay Pinti no se insulta demasiado, me insulto yo, no te voy a insultar a vos, hijo de puta que me robaste la plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!